¡Feliz año nuevo a todos! En pleno febrero. Así somos, para nosotros la puntualidad es un concepto incognoscible, como la física cuántica. Hablando de física cuántica, Marvel estrena ahora Ant-Man y la Vispa Quantum Mania, la tercera parte de las aventuras del hombre hormiga en la gran pantalla. Ya que no habíamos hablado todavía de ninguna de sus dos películas, vamos a hacer un pack especial con Ant-Man y Ant-Man y la Vispa. Ant-Man no es un personaje que tenga mucho misterio, básicamente es la copia de Marvel del Atom de DC de la Edad de Plata. Lo que no deja de tener su gracia, porque cuando presentaron a Atom en la serie de Arrow, era una especie de Iron Man. Solo empezó a encogerse justo después del estreno de la primera película de Marvel, pero me estoy desviando del tema. La primera película de Ant-Man ocupa un lugar extraño dentro de la historia del MCU. Su producción empezó antes incluso que la primera de Iron Man, antes de que empezara a construirse el MCU. Y la iba a dirigir Edgar Wright, director de la trilogía del Cornetto y de Scott Pilgrim contra el mundo. Pero después de varios años, las temidas diferencias creativas salieron a relucir. Por lo que se desprende en las declaraciones de entonces, Marvel no quería dejar meter mucha baza al director en la historia. En fin, en Ant-Man nos presentan a Scott Lang, un tipo que ha salido hace poco de prisión por hacerle un Robin Hood a la empresa para la que trabajaba porque estafaba a sus clientes o algo de eso. Yo creo que hubiera sido más efectivo filtrarle a la prensa toda la información de las prácticas poco legales que estaban haciendo, pero bueno. Como expresidario, Scott tiene muchos problemas para encontrar un trabajo que le permita volver a ver a su hija y rehacer su vida. Así que decide volver a delinquir robando en una casa que supuestamente tiene mucha pasta, pero en la que únicamente encuentra un traje raro. Resulta que todo era una audición urdida por el Dr. Hank Pym, un científico y antiguo agente especial de SEAL que ejerció de superhéroe creando un traje que le permitía encogerse de tamaño y un aparato para controlar hormigas. Incluso cuando salió esta película ya no nos podía sorprender nada de lo que hiciera la gente en los laboratorios del MCU. El Dr. Pym pide a Scott que le ayude a infiltrarse en su antigua empresa para evitar que un calvo malvado y antiguo socio de Hank ponga su tecnología reductora al mejor postor. ¿Esto no lo he visto en otra parte? Ah, es igual, ya me acordaré. En su momento las expectativas que tenía para Ant-Man eran realmente bajas. Habían echado a Edgar Wright del equipo, el proyecto no paraba de retrasarse y el primer tráiler me dejó bastante frío. Pensé que quizá Marvel se iba a encontrar con su primer gran fracaso. Sin embargo, contra todo pronóstico, Ant-Man terminó siendo una película más que decente. Para empezar tenía personalidad propia, rompían la monotonía de las demás películas del MCU, planteando la historia como un gran robo. Un heist, como se dice en inglés. Como Ocean's Eleven, pero con superhéroes. También sacaba provecho de lo que hace único al personaje y es su capacidad para hacerse pequeño a voluntad, tanto a sí mismo como a su entorno. De repente una ducha se convierte en un tsunami, una rata en un monstruo aterrador y una maqueta en un campo de batalla. Contaba también con un buen grupo de secundarios, yo creo que de los mejores que ha tenido el MCU. El propio Scott Lang, un tío más o menos normal arrastrado a un mundo de tecnología imposible, Hank Pym como el viejo héroe haciendo de mentor cascarrabias, Hope Van Dyne como la hija sobrada de Pym, la hija rara de Scott y, sobre todo, los tres colegas delincuentes de Scott. Todo el elenco se lleva mi aprobación, salvo el villano, Cross. En un momento vamos a con eso. Ant-Man también era una de las pocas películas de la fase 2 que afrontaba el problema de por qué los Vengadores no tomaban partido, aunque fuera con una excusa de mierda. También fue una de las primeras, junto con Guardianes de la Galaxia, en adoptar el tono de comedia por el que es conocido el MCU en la actualidad. En buena parte gracias a Edgar Wright, ya que algo de su guión se incluyó en la historia final. Se puede ver su mano, por ejemplo, en las escenas en las que Luis le relata a Scott cosas de las que se ha enterado. Tal o peor de la película sea el villano, Chaqueta Amarilla. No escapa de la maldición del villano de la primera película, que acaba siendo de lo más plano. Como comentaba antes, era un calco de Stain del primer Iron Man, incluido el plan de voy a vender un traje especial que me va a hacer rico, aunque el mundo acabe hecho unos zorros. Tienen el mismo corte de pelo. Este detalle hace que la historia tenga un poquito menos de interés. Lo hemos visto muchas veces ya. Lo que no entiendo es por qué Cross se empeña en hacer funcionar la tecnología reductora cuando la defectuosa le permite liquidar a quien quiera casi sin dejar rastro. Con esa pistolita podrías acabar con Hulk o con Thor. De hecho, ¿por qué no la usaron contra Thanos? Se habrían ahorrado muchas hostias. La secuela llegaría unos años después, en Ant-Man y la avispa. Situada en paralelo a los acontecimientos de Vengadores Infinity War, nos pone a Scott Lang en arresto domiciliario después de irse de fiesta con los Vengadores a un aeropuerto en Alemania. Mientras tanto, Hank Pink busca la manera de traer de vuelta a su mujer Janet, la avispa original, con la ayuda de Hope. Según la primera película, Janet se queda atrapada en estado subatómico. A pocos días de terminar su arresto, Scott experimenta una visión sobre su estancia en el universo subatómico en la primera película. Y eso puede ser la clave para traer de vuelta a Janet. Lo cual es un problema porque Hank y Hope están buscados por la justicia por el papel que la tecnología de Ant-Man jugó en el conflicto de Alemania. Y a Scott no le pueden pillar saliendo de casa o acabará en la cárcel de nuevo. Para hacer las cosas todavía más interesantes, una extraña mujer con la capacidad de volverse invisible e intangible como un fantasma empieza a perseguirles, así como un delincuente tecnológico. Ant-Man y la avispa es un ejemplo de lo que varias veces he hablado en otros vídeos del MCU y es en escalar la amenaza. Este Ant-Man no es un superhéroe al que le pegue mucho ir salvando el mundo, no está en el mismo nivel que los Vengadores. Al igual que el Spiderman del MCU, no le pegaba mucho una trama de salvar el mundo ni es necesario que todos los superhéroes la tengan. Al final el objetivo de Ant-Man y la avispa no es salvar la tierra, sino una vida, la de Janet. Está bien que hagan ese enfoque más personal, aunque habría estado mejor que hubieran empezado por ahí desde la primera película. Otra mejora de esta secuela respecto de la primera es el villano, o mejor dicho, la villana. La elegida en esta ocasión es Fantasma, uno de los villanos menos conocidos de Iron Man. Pero esta no tiene una cuenta pendiente con Tony Stark, sino con S.H.I.E.L.D. y el mundo en general. Un accidente de laboratorio le concede sus poderes o más bien le maldice con ellos, por lo que no necesita un traje como su versión de los cómics. Se parece bastante al supervisor que aparece en Viuda Negra, en el sentido de que es otra niña convertida en arma. El cambio respecto a la película anterior es que el villano tiene una motivación menos típica. Su objetivo no es hacerse rico, destruirlo todo o conquistar el mundo. Quiere simplemente librarse de sus poderes, que están acabando con ella poco a poco. No es lo más original del mundo, pero por lo menos es una mejora. También creo que esta película empezó una tendencia en el MCU de redimir a los villanos, que en la fase 4 fue prácticamente una costumbre. O por lo menos para la villana principal, que el villano secundario sí es un simple criminal que quiere hacerse rico y acaba en la cárcel sin más. Está claro que la codicia se castiga en el microuniverso de Ant-Man. También esta secuela hace buen uso de lo que hace único al personaje, jugar con los tamaños. Durante la película se reduce un edificio para transportarlo con una maleta, una flota de coches a tamaño Hot Wheels o usar objetos cotidianos como armas al aumentarlos de tamaño. Hecho quizá de menos en esta película, más enfrentamientos a pequeña escala como en la anterior, pero a cambio tenemos más secuencias usando la capacidad que Ant-Man estrenó en Civil War de crecer a tamaño gigante. No le veo grandes problemas a esta película, aparte de intentar hacernos creer que puedes mover un edificio de sitio así como así. ¿Alguien ha oído hablar de los cimientos? Y bueno, el nuevo personaje del agente Wu y sus compañeros del FBI son muy tontos. ¿Tienes a una persona que ha estado en contacto con genios que tienen tecnología para cambiar de tamaño a voluntad y la única vigilancia que haces de este sujeto es ponerle una tobillera con un localizador? Eso sin contar el hecho de que el propio Scott tiene un máster en electrónica. Quizá la mayor pega que le pueda poner a esta película es que aquí el protagonista casi parece un secundario. Tanto la primera parte como la segunda tenían como eje a los Pym y su legado. Todavía en Ant-Man, Scott Lang tenía interés en involucrarse para poder recuperar la relación con su hija. Pero aquí se ve literalmente arrastrado por la trama. No tiene interés en involucrarse más allá de su relación con Hope y por estar en deuda con la familia Pym al convertirlos en prófugos de la justicia. La familia de Scott no está en peligro, el mundo no está en peligro, por lo que no veo razón para meterse por medio. También se ve a Scott menos competente de lo que debería. En Ant-Man se le ve a improvisar un método casero para sacar una huella digital y hacer nitrógeno líquido en el acto, pero pasado ese primer momento, ya no se le vuelve a ver tan hábil. Os habréis dado cuenta que no comento nada de spoilers en este vídeo y es porque directamente no hay mucho que comentar. Todas las sorpresas a día de hoy están ya reveladas. La avispa como nuevo personaje en Ant-Man y el chasquido de Thanos en la segunda. Quizá la mayor sorpresa de esta película es la puesta en práctica de los rejuvenecimientos de personajes vistos en Marvel en años posteriores. El de Michael Douglas en Ant-Man es bastante bueno, pero el de Michelle Pfeiffer en Ant-Man y la avispa es espectacular. Mi conclusión es que las dos primeras películas de Ant-Man son buenas. Es un personaje al que el humor y la comedia le sientan bien. Saben hacer buen uso de lo que distingue al personaje de todos los demás héroes de Marvel y saben qué tipo de historias contar con él. No sabría decir cuál de las dos películas es mejor, pero ambas son recomendables. Valoración final, me gusta. ¡Suscríbete al canal!